¿Quién? ¿Rafat? Sara, ábreme. Estás anglándola, hostia tío. Me tienes que ayudar, Sara. Me te ayudo, me te ayudo. Si no me enseñas la herida, no te puedo ayudar. ¡Que te calles, hostia! ¿Qué? Necesito cuatro mil euros. ¿Cuatro mil euros? Me quieres matar. Menudos amigos que tienes tú. Puta madre, hermano. Ya veo la confianza que tienes conmigo. Perdón, 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 perdón. Voy a tener que salir durante una hora, quizás dos. Se ha marchado. Se ha marchado. ¡No te metas en líos! ¿Qué quieres que te cuente mi vida, Sara? ¿Que te cuente que me han sacado de opción, va? ¿Han dado un pateo tres colegas? ¿A mi colega el pirata me ha rajado la cara? ¿Que he tenido que salir por patas para que no me saquen un ojo? Me tienes que pedir a tu vieja. Venga, coña. Hace falta que te recuerde lo que hacía tu papá conmigo. Sara, tienes que subir. Juzgabas a que no sabías nada. Sara, le he dicho que la pata la tiene mi hermana. ¡No te entiendo! ¿Me quieres hablar claro? Por favor. Que subas, Sara. Que estamos marronados. Tanto tú como yo, coño. Que subas, joe. No existo para ti. Ya estás muerto. Te quería pedir un préstamo. Muy bien. ¿Y qué importa? Cuatro mil euros. Es que necesitaba el dinero ya. Una persona recogerá el dinero a las nueve. Amigo. Mira, ¿quién ha venido? Hola, tío. Necesito cuatro mil euros. Yo el 26, chico. Te miento que vamos a tomar. Estoy seguro que el Marmelas agradecerá en el futuro el que no te dé ese dinero. Estoy aquí para lo que quieras, menos para darte dinero. Vamos ahora mismo a casa de un colega, pedirle la pasta. O sea, ¿ahora tienes un amigo que te deja la pasta? Sí. Ahora me tire. ¿Quién coño quiere? Déjame las tetas. No, no, no. Ella no está en esta movida. Guillo. Que te calle. ¡Varca, cojones! A callarte. Enséñame las tetas rubias. Sara. Por favor. ¡No estoy oyendo tu hermano! ¡No estoy oyendo tu hermano! ¡No estoy oyendo tu hermano! ¡Eso es con salvia! ¡Eso es con salvia! ¡Eso es con salvia! Ha aprovechado tu día de vacaciones, supongo, ¿no? ¿Sois tontos los dos o qué? ¿Eh? Pues tú no lo sabes. La ley de la calle.